Este es un ejercicio fácil de resolver, pero tienen que tener cuidado con un detalle acá, que es que este polinomio que a mí me piden pertenece al conjunto de polinomios con coeficientes complejos, no reales. Entonces cuidado porque al tener en cuenta que esto es una raíz, no puedo decir que el conjugado también es una raíz, porque si no me va a quedar un polinomio con un grado mayor que el mínimo, ellos me piden un polinomio de grado mínimo, lo más chiquito posible. Yo voy a ir escribiendo ese polinomio y tratando de satisfacer cada una de esas condiciones. Me dice que sea de grado mínimo, que tenga el valor menos uno como una raíz, o sea que va a tener X menos menos uno como un factor cuando yo lo factoree. Y a dos más tres Y como una raíz múltiple. Para que sea múltiple basta que sea de multiplicidad dos, o sea que voy a poner X menos dos más tres Y, todo esto al cuadrado. Hasta ahí tengo un polinomio que cumple con esas condiciones. Después me pide esto. Si yo reemplazo acá uno y uno, no me va a quedar veinte. Porque me está faltando algo, lo tengo que generalizar un poco más. Voy a poner un coeficiente ahí, A, que esa hora pasa a ser una nueva incógnita. Y que no tiene que ser, como fue hasta ahora en todos los ejercicios, este siempre era un número real. Podía ser fraccionario, una raíz, lo que sea. Pero era un número real. Ahora, en este caso puede ser que A sea un complejo. Vamos a ver cuánto vale A. Y precisamente esto es lo que me va a permitir determinar que, cuál es el valor que va a tener que tener A, para que se cumpla que, P de uno, que va a ser igual a A por uno menos menos uno, por uno menos dos más tres Y al cuadrado, debe ser igual a veinte. Voy a tener que despejar A de acá. Si no, no me iba a dar. Bueno, insisto, no voy a poner el conjugado de este como raíz, porque no me dicen que esto pertenezca al conjunto de los polinomios con coeficientes reales. Si me lo dijesen, debería ponerlo, porque si no, no me van a quedar coeficientes reales. Dejo simplemente eso. Bueno, ¿qué me queda acá? Me queda A por dos por uno menos dos es menos uno menos tres Y al cuadrado igual a veinte. Divido todo por dos, me queda más chiquitito, diez. Y tengo A por, hago esto al cuadrado. El primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, total con dos signos menos me queda positivo. dos por uno por tres Y, más nueve Y al cuadrado, igual a diez. Hice simplemente esto al cuadrado, o sea, lo multipliqué por sí mismo con un trinomio cuadrado perfecto. Me queda nueve Y al cuadrado es nueve por menos uno. menos nueve más uno, menos ocho, más seis Y, igual a diez. Y ahora divido. Divido ambos miembros por esto y me queda diez sobre menos ocho más seis Y. ¿Cómo se hacía una división de complejos? Simplemente multiplicando por el conjugado del divisor, se multiplicaba arriba y abajo. Cosa que me quede, cuando haga esta multiplicación, un número real. Esto va a ser diez por menos ocho, menos seis Y. Y abajo voy a tener ocho por ocho, sesenta y cuatro. Menos por menos más, seis por ocho, cuarenta y ocho Y. seis Y por menos ocho, menos cuarenta y ocho Y. Y más por menos menos, treinta y seis Y cuadrado. Es una diferencia de cuadrados esto, pero para el que no lo tenga tan presente. Menos ocho, menos seis Y, sobre. Y cuadrado es menos uno, por menos treinta y seis, más treinta y seis, más sesenta y cuatro, cien. Simplemente, simplifico dividiendo por diez ambos, numerador y denominador, y me queda. Menos ocho sobre diez, menos seis Y, sobre diez. Esto sería el valor de A. Menos cuatro quintos, menos tres quintos de A. Ya con eso puedo armar el polinomio P de X, completito. Me queda. P de X es igual a A. A menos cuatro quintos, menos tres quintos de Y, por X más uno, este, X más uno, por X menos dos más tres Y, todo al cuadrado. Si yo hago esto al cuadrado, lo multiplico por otro igualito, si no quieren marearse con un trinomio cuadrado perfecto, y hago la distributiva de esto con esto, y agrupo todas las X de grado, todos los términos con grado, 3 de X, todos los términos con grado 2, voy a tener un polinomio con coeficientes complejos. Eso se los dejo a ustedes. Porque hasta ahí está. Eso es un polinomio. ¿Sí? Está factoreado. Está factoreado.